Hola, Tito González para Deportes 4. Para ti especialmente, esta competición trae buenos recuerdos después del gol de penalti de la pasada temporada en la final. Este año debuta la competición sin normal recuerdos, o no jugáis en parte del pasado. Hay que ganar para arriba, después de dos empates fuera, es muy importante este partido, hay que ganar. Es una competición que se ve a la Gusta y pienso que mañana es una parte de la importancia. El objetivo es ganar y tener los tres puntos para tener un poco más de... para estar primero. Después de la sensación del año pasado de ganar el título, ¿para ti es más importante este año poder optar a ganarlo otra vez? O mejor centrarse más en la Liga para entrar en la Liga de campeones? No, sabemos que es difícil este año porque pienso que este año somos... 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 ¿Cómo se dice? Plantilla. Plantilla, sí. Plantilla. Plantilla, pero... Es importante la Liga y Europa League. Para nosotros jugamos partido después partido y queremos ganar todos los partidos. Sí, quiero ganar todos los partidos. Pero lo sé que tenía mucho rogador en este equipo y que fue... ¿Cómo se dice? Estaba lesionado mucho tiempo y que ahora desde un mes puedo rogar y que poco a poco tengo muy buena sensación para rogar. Y mañana es una oportunidad para mí de... de rogar y de ayudar al equipo para ganar. Buenas tardes, Antonio Delgado Roy, el decano deportivo. Quisiera saber cómo después de la derrota del otro día, cómo está el grupo, el vestuario. Supongo que igual tenéis algo de rabia por no haber conseguido el liderato o puede ser que lo hayáis minimizado un poco este coraje porque realmente no era vuestra liga ser el primero de la tabla. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice la derrota del último week-end? ¿Estás senti de la rage o si al contrario, ¿puedo minimizar la derrota? Porque al final, el objetivo, incluso si tuviera sido el primer, ¿no? No, fue un match muy importante para nosotros, pero lo más importante es saber rebondir. Lo más importante es que es solo un match perdido en nueve matchs y espero que lo vamos a bien rebondir demain y el match de domingo también. Claro que es un partido importante, pero lo más importante es rebotar después de la derrota, que ha sido solamente la única en nueve partidos y esperamos que con el partido de mañana rebotaramos bien para seguir adelante.